Seguire investigando sobre ellos, y si tienen una sugerencia hagan... ¡Ya cállete! ¡Ya cállete! ¡Cállete! 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 ¡Ya! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sallacajanay con el número... O sea, con el gameplay... O sea... Con el let's play número 3 de Spider-Man Miles Morales... ¡No! ¡Cállete! ¡Ya ahora sí! Y les cuento que en el capítulo anterior... Sí, el capítulo fue algo largo, pero... Al menos ahora sí ya vamos a jugar el juego, porque... Sí, y lo bueno que vamos a seguir disfrutando de esta serie y ojalá que les puedan gustar... Y que bueno, sigamos con la aventura del hombre maraña, como dice el Good's Play... Maraña, porque siempre dicen maraña... Así que hoy se juega Spider-Man... Así es... Así que vamos a mandarle los saludos para... Álvaro González... Gus de Plays... Mabelón Plays... Cristian Game Plays... Alejandro Fuentes... Gabriel Cake... Rubén Rodríguez... Santu Gamer... Santiago Roca... Javier Neitor... Javier Carvache... Yandy Vargas... Tony Secreto... Campus G48... Marichino... Eh... ¿Quién sigue? Ah sí... Enrique Psaidak... También para Héctor... Luis García... Jordicito... Jordicún... ¿Qué pasa Jordi? ¿Ontra Jordi? ¿Juega Mari Jordi? ¿Juega la Caperosita Jordi? ¿Juega los Picapiedras Jordi? Adiós... Y también para... Ajira... Urabe... Gerardo... Y por último... JP5... Así que... Muchos saludos para todos... Ya... Así que vamos a... Continuar... Bueno... Bueno... Y ahora sí... Ya... Cállate... Por favor... Cállate de una vez por todas... Ya... Se ponen a hablar y no me dejan hacer el episodio... Chico... ¿Por qué allí? En serio... ¡Yahú! Me gusta... Trebar con mis telarañas... Tendré que periguar a qué se refiere... Eh... Quiero la misión por favor... Please... Eso es lo que quiero yo... Gracias... ¡Woohoo! Ah... Cierto... Se me olvidó que... 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 Que tuve un error una vez... Con el... Con el... Post crédito de... ¿Cuál era? ¡Ah sí! De Marvel's Spider-Man... Espero animarme a... A jugar esa parte... O sea... Terminármelo... Y si me grabo esa parte... Ya lo subo al tiro... Sí... Porque esa parte quedó inconclusa... Claro... No se vio... Sí... 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 Yo me quiero disculpar por ese detalle... Porque... Algunos querían saber qué había pasado... Y no se vio... Así que... Vamos con nuestras... Telegañas... ¡Woohoo! Los Underground se apoderaron de un anuncio... Así que... ¡Vámonos! ¡Uy! Me gusta... Me gusta el estilo de... De Miles trepando las paredes... ¿En serio? Seguro estar cerca... ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Y cae con estilo! ¡Oh! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta eso! ¡Yoohoo! No... Así... Todos sabemos que... Miles... Tiene lo suyo... Ahora sí... ¡Vámonos! ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene? ¡Ah! Perdón... La escalera de incendios ahora tiembla más... A ver, espera, espera... Creo que... Se me... O sea, se me percató un detalle que... Sí... Que se me olvidó... Así que quiero decir para el señor Deepify... Ahora sí... Señor Deepify... Así que... Como ya cumplió los 30 años... Así que... Besitos, besitos... Así... Ahora sí... Señor Deepify... Porque ahora... 30 años... Ahora sí... Cuidado al subir... Por eso... Querías que nos viéramos aquí... Casi... Me voy... Te tardaste demasiado... Ayúdame... Se atascó... La cápsula del tiempo tuvo días mejores... Ay no, por favor... ¿Recuerdas la combinación? Sí... Es... Este es... Bromean... Van a tener que memorizar este código... No siempre estaré cerca para decírselo... Lo recordaremos... Sí, lo haremos... Lo recordaremos... Sí, sí... Bien... Ahora... ¿Qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta... Solo Miles y yo sabemos... ¡Oh! ¡Odio! ¡Quién no! Ya regresó... ¡Ja! Ese tipo... ¿Recuerdas la combinación, no? Ah... Tiene que recordarla... La secuencia de Fibonacci... ¡Bien! ¡El premio! Digo... El convertidor de energía era bastante bueno... Es cierto... ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero... Vaya... Míranos... ¡Qué bobos! ¡Wow! Aunque Rick se ve más cool que nunca... Sí... ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? ¡Oh! ¡No! No peleamos... Bien... Estamos bien... ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde... Debo irme... Oye... ¡No, por favor! Siento que ambos estamos ocultando algo... La próxima vez... Sin secretos... ¿Está bien? Sí... Tal vez... Si llegas puntual... Hasta pronto, chaparrito... Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no... Bueno, mis mis hechas barritas y qué... ¿Cuánto hay enana? Sí, sí, claro... Díganlo que digan... Si mido un metro sesenta y cuatro... Ok... Ok... Ya... Ya... A ver... Presiona para ver la cápsula del tiempo... Con el triángulo, ya... La graduación fue agridulce... Mmm... Se ve un poco raro esta caja... Pero yo entré en Brooklyn Visions... Sí, 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 sí... Me gustó mucho haber visto a ti... Debería buscar las otras cápsulas del tiempo... Pero... Más tarde... ¿Serio? Debo ir a la casa para el mitin de mamá... Espérate, espérate... Para... Es que tengo que... Buen momento para usar este pase iluminado... ¡Ah, ya! O sea, es lo mismo que en el primero... Ok... Ah, tengo que... Bueno, ya, tengo que presionar esto, ya... Ja, ja, ja... Ya... Ahora sí... Oh, que... Que estilo tiene, ja, ja... Ah, bueno, se escuchó como... A ver qué pasó... No se ve la pantalla... ¡Uy! ¿Ya puedo ver la pantalla? Ahora sí... Espero hacer unas pocas misiones... Para que no sea tan largo el... El... El desple... ¡Llegaremos tarde! Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve... ¿Sigues usando tu traje, no? Sí, ya sabes, por si acaso... Todo va a estar bien... Ok... Mira, esta es mi parte favorita de vivir en Harlem... Feria callejera... La mejor comida de la ciudad... Música increíble... Sí, esto me gusta... Ay, ay, ay... Ya... A ver... Ya, vamos a seguir esto... Porque... Algo se viene... Una fiesta... Una fiesta... Una fiesta... ¿Por qué se posen fiestas? Esto sería genial para la mezcla... En la que estaba comentando... No, 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 no. Avanza, avanza... Uy, parece un puesto de churros... ¡Churros! ¿A quién no le gustan los churros? ¡Churros! ¡Churros, churros! ¿A quién no le gustan los churros? Porque los churros son ricos... Hola reportera, ¿cómo estáis? ¡Uh, estoy en la tele! ¡Hola, hola, 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 ¿cómo están? Estoy en la tele... ¡Sí, estoy en la tele! ¡Hola, mami, estoy en la tele! Quiero mandar un saludo a Algo Desplay, en serio. Quiero mandar un saludo. Le quiero celebrar a los 30 años al... También al Deepify. Le quiero... ¡Felicidades, Diego! ¡Felicidades! Yo siempre te voy a felicitar, en serio. Muchos 30 años para ti. Muchas décadas para ti. Usted reportera, ayese, porque me interrumpe. Oye, parece canción de reggaetón. ¿Qué onda? ¿No cuadra con el juego? ¡Ja, ja, ja! En serio. Gracias, señora Morales. Gracias, Toma. Mira, a Robson le interesa mucho la vigilancia de este... ¿Eh? En verdad. Buenas noches, vecinos. ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Robson demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Eso es lo que la última vez... ¿Por qué hicimos esto con mi papá? Algunas del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Y Junipero's Daycare. Todo estará bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa. Cuyo coro llenaba la costana con música de los domingos y mierda. Oye, ¿qué es que te he callado? Robson transporta New Formal. ¡Ay, no! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! Pero no nos dicen los riesgos. ¡Peligro! ¡Ay! ¡Ay! Simon Krieger. A quien obedece es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la abran. ¡Ah! ¡Qué! ¡Oh, oh! refuerzos refuerzos escondete y ponte el defra tiene que ser asi eso aqui se viene lo epico papus uy no uy que rayos eso uy esto es tan duro uy bien 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 dale 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 uy que tan duro ok eso uy como llueven los guamazos cayo ahi ya ah bueno uh uh donde estan donde ay ay no llegamos a casa nat ya llevará a tu mamá al hospital que? esta bien? ay no ay no no se preocupes la estamos cuidando y tu? que pasa con los undercars? ay uy uy pero es que esta cosa esta haciendo ahhh no uy esta cosa uy tan duro te ayudare como buena buena idea bien ay gracias por ayudar a mi mamá oh pero en serio ay ay pégale oh oh eso vamos oh me gusta pelear asi oh oh mas peligro aun uy ya jajajaj me quiero dificultarla no jajaja jajaja espérate ah bueno oh oh donde esta? aguanta ay bien vamos tengo algo para ti uy dale 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 uy ay le doy mas eso ya pero piérdete ay ya oh oh vamos uy nooo peligro gracias adios donde estas? trabajando en casa pero puedo ir al hospital no quédate donde es seguro pero estas herida y si te pasa algo mientras no estoy contigo mija esto no es el ayuntamiento ay no por favor quédate donde estes si comprando leche para la para la gata y hasta que te dejaré firmarme el yeso ok ma nos vemos en casa te quiero ay no por favor ay la mamá como siempre que ocurrió en el mitin de tu mamá y estas bien? donde estas? ahi trabajando para go the play me debe 5 pesos para el pan pero si aparece rockstone corre entiendes? buscarán a quien culpar por todas no será solamente tan lectivo mmmmmmm hola no fuerza duar es Turón fue grande debo darme prisa ay dale 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 vamos llegué 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 bien esta fue solo un calentamiento o una distracción o o других No, nos disparemos, ¿quieren? Bien. Oh-oh. ¿Qué es eso? Vamos tras el Newform. ¡Espera! Esa mamá suena de mujer. Me suena de mujer, sí. Me suena de mujer, no puedo fallar. ¿Quién será? No creo que sea la chica esa que vimos, no creo. ¡Dénganse de él! Luego agarren todo lo que puedan. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Le ha traído un placer! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... No... distraiganlo no te creo nooo no me gusta esto para nada para nada me gusta no puede ser tu mejor amiga te mintió toma pues ella pues ya que esperaba ya si era ella esto no es tu culpa viejo yo no he estado tan feliz de verla que no preste atención tengo que prestar atención ay pero es que una decepción por fatal hermano ay en serio tu mejor amiga la confiaste la confianza el puente se esta cayendo esto me recuerda al al campo jaja dale 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 no toma Dale, dale, dale Uy Eso Yo también Aquí tengo que ir a comprar el pan Uy, que tan duro Ah, me duelen las manos Me duelen las manos Por favor, señor Jebus, ayúdame Uy, bueno, bueno, compré Es que me invento de desbloquear eso Eso, vamos, dale, dale, dale Dale con ganas Buena Uh, ya No, 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 no Tengo que sacar a la gente del puente antes de que se caiga Si Pero, espérate Ah Tengo que sacarnos Vamos Ya, 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 ya Ay, pero que hago Presiona la R1 Pero no me resuelta R1 No R1 Pero presiona la R1 Ahí está Ya Ahora sí No Uy, que tan peligroso eso Ay, no Tengo una idea ¿Qué cosa? Buena, buena, buena Hay que estabilizarlo Sí, sí, sí Oye, espera Esto me recuerda a la del Si Sí, esto me recuerda a la de la película No, no, no La del juego es mejor Ja, ja, ja Ya, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No, no No, no No, no No, no No, no 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 Lo logró, ¿o no? No Hasta rescató a una persona Ay, no El puente No 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 Perfecto Lo logré Pero Pucha, el puente El puente El puente No 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 Tú no Tú no tienes la culpa Los villanos siempre se salen con la suya Ese es el problema Por eso hay más destrozos El otro Spiderman está en la mira ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea Enterado ¿Qué? No soy el enemigo ¿Qué haces? Nos salvó Déjenlo en paz Grabaré esto Hey, guarde ese teléfono ahora Dije ¿Cuál es el teléfono? Ahora No A ti te voy a dar un zapatazo Oh, oh ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Lo empujaron? ¿Y qué pasó con él? ¿Sí es invisible? ¡Sí es invisible! ¿Qué rayos pasó? ¡No entendí! ¿Qué? ¿No se robó con esta aquí para nosotros? Iban a dispararme Ni siquiera me escucharon Te mintieron Ay, ¿estás bien? Ay, no No lo sé ¿Qué rayos pasó? O sea, en serio ¿Ruxon? O sea No, qué feo Que también mentido No sé Qué mal Ay, no J Quiero apoyar al nuevo Spider-Man Pero su ¿Cómo se dice? Vio electricidad ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades A Rockson Y Destruyó nuestro puente Es un desastre Eso no fue lo que sucedió Tienes sin querer Se robó el Newford No sé por qué Y es mi culpa Que el puente explotara No Eso no es No es no tu culpa Tengo que ir a la sede De la campaña ¿Necesitan algo Mientras estoy afuera? Podría traerles Dulce de coco No, gracias Pensé que renunciarías Después de anoche ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía Por mi hogar Y es en serio Pudiste Pudiste haber muerto Nuestra familia No se rinde Ya lo sabes Pobre Miles Mamá El dulce de coco Sería genial Si No te molesta Para nada Me da pena esto En serio Cuando obtuve Estos poderes Pensé que podría arreglar Hacer lo que fuera Como Spider-Man Cada vez que dices Spider-Man Siempre te refieres Al otro Tú eres Spider-Man Puedes arreglarlo A tu manera Claro Es porque es el comienzo Es la primera vez Que pasa Si ¿Deseñar un nuevo traje? ¿Deseñar un nuevo traje? ¿Deseñar un nuevo traje? QueQueen Y ¿Deseñar un nuevo traje? Wow Wow Yuhuu Y atravisó con buen estilo Perfecto Esperate un poquito Esperate un poquito Esperate un poquito A ver Así es A ver ¿Dónde está el traje? Así es Uy ¿Se parece? Sí Se parece ¿Pero cuál es la diferencia? Ese Ah ya ya Entonces prefiero esto Que me gustó Ya Ya Entonces equipamos esto Ah Mira con mejores ojos Así es Bueno Lo hice Accesorios Nada mal Ya Habilidades Bueno Tenemos más habilidades Ya Entonces con esto Puedo mejorar esto El de los ataques A ver acá Aquí puedo mejorar Ah ya Perfecto Tenemos esto Espero no Gastarlos tanto Necesito Porque también necesito Por acá también Ok ya Buena gente Aquí lo vamos a dejar Ay no Por favor Estaban en Sincariano Así que O explotó un puente O un panecillo fue fumigado No No Por favor Por favor No puedo caer en este esperma No puedo Ya Ya descubrí a la persona responsable Y voy a detenerla Lo prometo Bien Confío en ti Ya Pero si necesitas ayuda Estaré en el primer día de una casa Si no te veré cuando vuelva en una semana ¿Puedo hablar? Sí Hecho Gracias Y suerte aprendiendo Sincariano Ya ¿Por qué tienes siete palabras Para bañar? Déjeme terminar Y ahora sí Bueno gente Muchas gracias Por vernos Y nos esperen En el próximo Let's Play de Spider-Man Miles Morales Con el Número Let's Play Número 4 Y espero que les haya gustado Así que Muchas gracias Y besitos Ya para todos Chao Chao ¡Suscríbete!